Pero incluso yo, de vez en cuando, necesito ser piel. Canibalismo, drogas sistemáticas, arroz con boagante frente al mar. Practicar, budismo robar, una lancha esconder, un elefante en mi portal. Pitarle a la policía, montar en el abismo, comer unas setas de fútbol. Será gente de la fila, inventar un esplujo de una conferencia episcopal. ¡Júquite, mujer! ¡Habemos papas! No, nadie hace la prendida en Semidera. ¡Algaretas grecas! ¡Algaretas grecas! ¡Algaretas grecas! ¡Algaretas grecas! ¡Algaretas grecas! ¡Algaretas grecas! Tan antiguo como esta vez